La última que esta canción me gusta la letra preferida ¿Y cómo dice? Tú eres mi hermano, te va a calmar el leite, el amigo En todos los latinos y corazones estás siempre unido Aunque es tu pobre, aunque es alguien más feliz Ayer me querás preguntar tu respeto en Madrid Recuerdo que juntos pasamos, muy duro ponemos vos Y tú no cambiaste por fuertes, aunque fueran los días de vos Y tú no cambiaste por fuertes, aunque fueran los días de vos Y tú no cambiaste por fuertes, aunque fueran los días de vos No dejamos pasareles Arriba la botella, la botella es por arriba Eso, la gente de salud En ciertos momentos difíciles que hay en la risa Buscamos a quien nos ayude a encontrar la nariz Y esas palabras de fuerza y desde que te acabas Y en la hora de contestar que siempre tuviste a mí Tú eres mi hermano de alma, ención a tu hermana ¡Cantamos! Y a alguien que caba la más fuerte con las de esa pierna ¡Saltamos! No necesito ni decir Todo esto que te digo Porque puedo vivir aquí Eres única, amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero puedo vivir aquí Eres única, amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo No necesito ni decir No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero puedo vivir aquí Eres única, amigo No necesito ni decir No necesito ni decir No necesito ni decir Con el mundo Gracias.